La Cumbia del Chimbalito Es una de las grabaciones que bueno pues el día de hoy queremos reventárnoslas Y enviársela en el segundo disco compacto a Rilla City Número 2 de la noche por Pati Conducto de Sonido Caricia de Corazón Vamos a bailar el tema titulado La Cumbia del Chimbalito Vamos a bailar la Cumbia del Chimbalito que retumbe en todo, en todo, saca pespa Y la otra cara de los sonidos, el Chimbalito ecuatoriano Cumbia, 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 cumbia El fantástico sonido Caricia Los hermanos Carreras Ricardo con taxi Ricardo con taxi Sí señor, vamos allá Representaciones Chiqui Salsa Ángel Tacei, la gozadera, Astanesa Para Chiqui Salsa y su niña Goya Pura colonia pesada Gabriel Hernández, Chilanga de Corazón Vamos a bailar La gente de San Francisco, Fuamba Y esta noche nos acompaña Que chévere, que chévere, que chévere Que chévere, que chévere, que chévere Que chévere, que chévere Allá que en el campo hay una flor Allá en el campo hay una flor Vamos a bailar Vamos a bailar Que bonita roja Para Tati Mordini Esta noche nos acompaña Vamos a Tati Mordini Siempre de corazón Chévere, que chévere, que chévere Que chévere, que chévere Chévere, que chévere, que chévere Vamos a bailar ¿Cómo dice? Gumbia, gumbia, gumbia El fantástico sonido Caricia Que bonita roja Caricia Caricia Hoy y siempre para siempre, sonido caricia Los saludos para el sonido DJ Cruzito Waze Nueva York, la gente de New Jersey Y su flaquita Hermosa que suene bonito las cubias de tal Vamos a bailar La patrona, llegó la patrona Marisa Romero, la patrona, la gente de Tehuacán, Puebla Esta noche nos acompaña San Francisco Cuapa Siempre caricianos de corazón El fantástico sonido caricia Caricia Vamos a bailar, como dicen Mirás que como chingamos, pero mira como te apoyamos Siempre sonido caricia La gente de Tehuacán La patrona esta noche Angelitos Sonideros Producciones El Kisín Guerrero, solideros, hoy contigo y siempre caricia Caricia Vamos a bailar La, 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 la Siempre el cariciero de corazón Cariciero de corazón Se llama la cumbia de Chimanito Esta noche para Xperia También llegando el grupo de los junios Publicidad de la punta de Camperia En la cumbia de Chimanito En la cumbia de Chimanito Presión Ay, 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 ay Vamos a bailar Buen paje Oye, que sabor Nieve de piña Esta noche Nieve de piña, nieve de coco Ponga la gente del barrio más loco La banda de Atlixco Puebla Para el Black y Juanito Dumpo Corsa Pozo Al famoso Gallo y Remo Pillo Copete Para Belly Tricky Monkey Peba Mona Miki Siempre caricieron de corazón Cumbia Fantástico sonido Cariciero Que nos quedamos Huerpo a nietos Ay, ay, ay San Francisco Guapa Tierra Virgen El, 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 el El sonido de mis amores Una cumbia con el sello cariciero El fantástico sonido Cariciero Otra cosa Cariciero Cariciero Esta noche de corazón Mi compadre Chucho Esta noche La cámara Que todo lo graba Que todo lo grito El famoso Conejo TV Radio La Tremenda 98.3 Esta noche Cariciero Cariciero No me han dejo estar Ay, ay, ay Para la famosa Nieto Chimani Conocí ya le llegó al corazón A mi compadre Chucho Si señor Mi compadre Chucho Rubio Natural Igual que la Yos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Radio La Tremenda 98.3 Chévere 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 Último cachito ya se va San Francisco Cuapa Esa noche nos acompaña Y carnal el famosísimo Uriel de San Francisco Cuapa Cariciero De corazón Si señor Soy Cariciero De corazón Chévere 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 Ché